Para alquilar a Balcones, momento de entrevista. El señor chef invitado de este envío, Maximiliano Matsumoto. ¿Está del otro lado? Acá estamos. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien. Usted dirá que uno es prejuicioso, pero uno dice, lo semblantea. Dice, chef, este tipo hace sushi. ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué quiere que le diga? Hace una fusión. Japonés, 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 peruana, no sé. Pero, ¿hace pizza usted? Hago pizza, exactamente. ¿Me puede explicar? Esto es causa también del COVID, de la pandemia. ¿Me puede explicar cómo es esto? Bueno, nada. Yo soy, en realidad soy cocinero. O sea, me fui a Uruguay como jefe ejecutivo del Sofitel. Y bueno, nada, me agarró la pandemia y me tuve que volver a Argentina. Hasta que vuelva a reabrir el hotel. Y bueno, nada. En estos meses, como se hizo largo, con dos amigos, Martín y Nico, decidimos emprender un lugar de pizzas. O sea que el señor emprendió en este país. En el marco de una pandemia tremenda, el tipo sigue apostando y arrancó con pizzas estilo gringo, hay que decirlo. Es un estilo chicago. Ajá. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es el estilo chicago? Bueno, en Estados Unidos, bueno, es como algunos dicen que es una pizza polémica. ¿Por qué? ¿Por qué polémica? Porque parece una tarta. Parece una tarta. Claro, y se arma todo al revés. O sea, no es como todas las pizzas normales que se pone la salsa y después el queso y las cosas que lleva arriba. Ajá. Acá ponemos primero el queso y después arriba la salsa y todas las cosas que lleva arriba. Muy bien. Muy bien. Es notable esto. Ay, ¿cómo le va con...? Porque, bueno, en un contexto complejo, difícil, siempre es complejo y difícil la Argentina, pero en este aún más. Y con un sabor, con un estilo de pizza que a priori no parece el paladar, si se quiere, porteño, ¿no? Que está acostumbrado a otro tipo de pizza. ¿Cómo le está yendo? Mirá, la verdad que dentro de todo muy bien. O sea, no nos podemos quejar. No estamos perdiendo, que es lo más importante. Es un montón en este país, Maxi. Sí, la verdad que sí. Y, bueno, nada, el concepto, o sea, tomamos el concepto del estilo del armado, pero creíamos que iba a ir bien con el concepto argentino, ¿viste? Porque la mayoría de los argentinos nos gusta la pizza contundente, ¿viste? La de media masa, que trae muchas cosas arriba. Y es ahí donde vimos la beta. ¿Y tiene alguna cosita para mostrar ahí? Sí, sí, cómo no. Ahora le muestro. ¿Me puedo mostrar alguna cosita? Sí, cómo no. Ahí va Maxi a buscar a mostrarse, fue, claro. Esta es tradición verdad, en vivo. Maximiliano Matsumoto, que se reinventó, como tantas otras personas, obligadas por esta situación pandémica, y se ha reinventado. Un tipo que hacía otro tipo de cocina, nada más y nada más con el sofitel. A ver, ¿qué es eso? ¡No! ¿Eso es peperoni? Eso es peperoni, sí. Pero, ¿cómo fue? Me vuelvo, ¿no? Hace 40 días que no como a niña, Maxi, me quiero matar. Escuchame, qué bárbaro. Eso es bien gringo. ¿Qué onda? Sale, sale, la gente le gusta. Sí, es una de las que más sale. El peperoni es peperoni, no es calabresa, como algunos le ponen. Bien. El peperoni, que lo traemos de Tandil, un proveedor de Tandil. ¿Y vos? Sí, y nada, y todos los productos que le ponemos a la pizza son de primera calidad. La salsa de tomates orgánicos, que viene de Mendoza. ¡Mira qué bien! Después tenemos una de cuatro quesos, que viene con un queso azul patagónico, que le dicen patagonzola. Tiene membrillos, mendocinos. ¿Membrillo? Cebolla de Mendoza también. Pará, pará, membrillo, dijiste. Sí, membrillo. La de cuatro quesos trae membrillo. ¡Cómo! ¡Tampo, boludo! Hay una idea, hay un concepto que me contabas el otro día, que tiene que ver con democratizar algunos sabores, ¿no? Digo, que lleguen a determinado público que quizás antes no accedía. ¿Hay algo de eso también? ¿Hay una búsqueda que va en ese sentido? Claro, exactamente. Yo, o sea, como cocinero, acostumbrado a trabajar siempre productos de calidad. Como algo que no vimos en el mercado también, es como llevar esos productos de restaurantes de otra gama, llevarlo a una pizza que es más popular, ¿no? Muy bien. Y, o sea, que le llegue a gente que no ha probado este tipo de cosas. Excelente. Maxi, si llaman a la pizzería, ¿cómo te llaman a la pizzería y cómo lo contactan? Eh, Chicago Style Pizza. Sí. Nos podés encontrar en Instagram. Muy bien. Sí, ya. ¿Cuál hay que probar? Es decir, no te... Mirá, la verdad que es la de pepperoni, es la cuatro quesos, no sé. ¿Cuál es? Es la que tiene membrillo, que es absolutamente innovador. ¿Cuál es? Mirá, la cuatro quesos es increíble. Más que nada por los quesos que tiene, el queso azul y el membrillo. Después tenemos una de Lopi, que es, hacemos un chorizo casero de cerdo. No. Que se cocina con salsa barbacoa. Tremendo. ¿Me seguís? Sí, claro. Me está haciendo mal esta nota. Yo te veo, Maxi, ¿eh? Yo te veo. ¿Me escuchás, Maxi, vos a mí? ¿Maxi, me escuchás? ¡Maxi, me escuchás! Ahora estoy acá. Bueno, esto se me hizo en verdad. Bueno, Maxi, escuchame. Me decías esa que tiene un chorizo casero especial, con salsa de barbacoa. Es un bolón. Es tremendo. Sí, se cocina con salsa de tomate y una barbacoa casera que hacemos. Esa es como un estilo yanqui. Y, bueno, después tenemos alguna porteñada, como una con milanesa también. ¿Con milanesa? ¿What? Sí, tenemos una con milanesa. Muy bueno, muy bueno. Sí, 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 sí. Y, escuchame, ¿con cuántas porciones estás? ¿Con cuántas decís, bueno, estoy bien? Mirá, con esta pizza, la que tiene, miren 28 centímetros y pesan un kilo. Seguimos hablando de pizza, ¿no? O sea, una pizza para dos personas que da re pipón. Una para dos personas estás pipón. Bien. Me mata Maxi que te tira pipón. El chef del sofitel de Punta del Este, ¿no? Estás pipón. Muy bien, excelente. Bueno, o sea que estás muy bien. Maxi, te felicito porque además, nada, esto, ¿no? Un poco lo que queríamos con esta nota es ver cómo se van reinventando, ¿no? La gastronomía, que es uno de los rubros más afectados, ¿no? Con la pandemia. Y vos lo encontraste en la vuelta. ¿Te imaginás que vas a seguir haciendo pizza mucho tiempo? ¿O pensás que es una cuestión de coyuntura? No, esperemos hacer pizza por mucho tiempo. Muy bien, muy bien. Bueno, ojalá que sí. Maxi, reiteranos entonces. ¿Cómo puede hacer la gente para pedir la pizza ya? Que nos busquen por Instagram, Chicago Style Pizza. Bueno. Y, bueno, ahí tienen toda la info. Excelente. Cómo pedir, el menú y la dirección y teléfono por WhatsApp. Bueno, guardiavieja3334. Escuchame. Maxi, muchísimas gracias por la buena onda. Te agradecemos. Y te hacemos la última. La última pregunta de este envío. Atención. Suponete que la situación se pone aún peor. La cuarentena es total. No nos dejan ir ni siquiera al negocio o cercanía. Nada. Pero antes sí nos dejan salir para hacer lo que más quieran. Lo que más te guste. Vale todo. ATR. ¿Qué hace Maximiliano Matsumoto? ¿Yo qué haría? Sí. Vale todo. Yo, no sé, empezaría a salir a comer a todos los lugares que me quedaron pendientes antes de irme de Argentina. Ah, no hay idea. ¿Dónde le gustaría ir? Me gustaría ir a Mercado de Liniers, por ejemplo. Hola. Muy bien. Las patiotas. Muy bien. Venga al abasto. Y si viene para el abasto, venga con algunas pizzas. Los muchachos del control están como locos, me dicen. Ya te vamos a mandar. Ahí está, Maxi va a mandar un grosso. Maxi, un abrazo enorme. Gracias por la buena onda y lo mejor. Felicitaciones de verdad porque es un país complejo este. Y bueno, la verdad que seguís apostando, le seguís poniendo onda y te seguís reinventando, ¿no? Para seguir, bueno, dando laburo y dando cosas ricas, que de eso se trata. Gran abrazo, Maxi. Bueno, un abrazo grande para todos ustedes. Y otro para vos. Maximiliano Matsumoto. Claro que sí. Alguien que se ha reinventado, como tantos otros, a causa de esta pandemia. Nos vamos a recortar mañana, acá, 21 y cuarto, en el canal de la ciudad.